¡Buen día, mis pequeñitos! ¡Buen día! ¿Cómo están? Hoy en la clase vamos a aprender lo que son los sonidos, ¿sí? Pero antes, ¿qué les parece si cantamos una canción? Primero, con sonidos fuertes, después con sonidos bajitos, medios, y después, mmm, totalmente mudos, ¿sí? Empezamos. Juan, con voz alta primero, ustedes también desde sus casas. Juan Paco Pedro de la Mar es mi nombre así, y cuando yo me voy me dicen al pasar, Juan Paco Pedro de la Mar. La, 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 la. Ahora en un tono bajito. Juan Paco Pedro de la Mar es mi nombre así, y cuando yo me voy me dicen al pasar, Juan Paco Pedro de la Mar. La, 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 la. Ahora, totalmente mudos, ¿sí? Mudos, 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 dije. La, 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 la. Muy bien, niños. Antes de empezar con el tema de hoy, ¿qué les parece si repasamos el abecedario? Ustedes de sus casitas también pueden hacerlo con esta misma imagen, ya que se encuentra en su tomo de trazos en las páginas, en las últimas páginas, en la página 90 para ser exactos, ahí ustedes encuentran su abecedario, ¿sí? Bien, empezamos. ¿Qué letra es esta? Es la letra A. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ. O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Muy bien, niños. Bueno, empezamos con el tema de hoy. El tema de hoy son los sonidos. ¿Sí? Pero antes tengo que decirles, ¿qué es un sonido? Ustedes se preguntarán, ¿qué es un sonido, profe? Les cuento que el sonido es la vibración que se genera en el oído a partir de una vibración. ¿Qué es una vibración? En este momento voy a hacer una vibración. Escuchen. Esa es una vibración. Esa es una vibración. ¿Escuchan? Cuando chocan, el sonido está saliendo a través del golpe de dos objetos, el marcador con la pizarra. Cuando chocan, emiten un sonido envolvente que viene hasta nuestros oídos. Ese es el sonido, niños. Ahora, hay sonidos que son graves y sonidos que son agudos. Los sonidos, los sonidos graves, niños, son sonidos gruesos y pesados, como este. Escuchen. Guau, ese es un sonido grave, grueso y pesado. Y ahora van a escuchar un sonido agudo. ¿Ven? Está vibrando la campana y está emitiendo un sonido agudo. Los sonidos agudos son finos. Escuchen. Finos y livianos. ¿Sí? Hay sonidos, niños, que lastiman nuestros oídos. Nuestros oídos siempre deben ser cuidados. El sonido que hay en la ciudad todos los días, ¿ustedes piensan que no lastiman nuestros oídos? Sí. El sonido que hay en la ciudad todos los días lastiman nuestros oídos. Ustedes escucharán las bocinas de los autos, las personas incluso a veces gritando por las calles. Es fatal. Lastiman mucho nuestros oídos. También lastiman nuestros oídos los audífonos. Cuando nos ponemos y escuchamos con un volumen demasiado elevado, nuestros oídos se lastiman. Y después, cuando seamos más grandes, ya no vamos a poder escuchar bien. ¿Sí? Entonces, es importante que cuidemos nuestros oídos. Hay que cuidar al sentido del oído, no escuchando ruidos ni bullas. Menos música con volumen elevado. ¿Sí? Uy, esa bocina ya me está lastimando mucho la cabeza. Ahora la voy a silenciar. Así también hay sonidos que son agradables al oído. Esta muchacha sí está con audífonos, pero el sonido, el volumen, está bajito. Por eso ella se siente súper alegre. Está cuidando su oído. Hay sonidos que son agradables que no lastiman el sentido del oído. Bien, ahora que sabemos lo que es un sonido, ¿qué les parece si conocemos cuáles son los sonidos graves y cuáles son los sonidos agudos? ¿Sí? ¿Quieren conocerlos? Sí, empecemos. A ver, les voy a presentar un sonido, pero ustedes tienen que adivinar, niños. ¿Qué sonido es este? ¿Adivinen? ¿Qué es, niños? Sí, es el sonido de un tambor, de varios tambores, ¿no? El sonido, el sonido de los tambores, el sonido que emiten los tambores es rápido, porque es grueso. ¿Escuchan? Es un sonido grueso, por eso se lo llama grave. Bien. Siguiente sonido. ¿Qué sonido es, niños? Este es el que más me gusta. Escuchen. Escuchen. ¿Qué sonido será? ¡Qué lindo! Es un sonido liviano. Es un sonido fino. Por lo tanto, el sonido de los pajaritos es agudo. Incluso ese sonido es dulce, ¿sí? ¿Ven y escuchan? ¡Qué lindo! Los pajaritos nos dan su sonido, su canto. Ellos cantan. Entonces, ese canto es agudo. ¡Siguiente sonido, niños! Siguiente sonido. Tienen que adivinar qué sonido es. ¡Qué sonido es! ¡Ese sonido es de una moto! ¡Ese sonido, niños! Es un sonido grave. ¿Me han escuchado? El sonido de las motos es grave porque es grueso. ¡Ese sonido es de una moto! ¡Siguiente sonido! ¡Ese sonido! ¡Ese sonido! ¡Ese sonido es de una moto! ¡Ese sonido, niños! niños. El sonido que emiten las ambulancias es agudo. Siguiente sonido. Escuchen, escuchen. ¿Qué sonido será? Es el sonido de un violín. ¡Dulce! También es dulce. ¡Muy bien! ¡Más sonidos! Escuchen, escuchen. ¡Uy, qué miedo! ¿Qué sonido es ese? ¿Qué es? ¿Quién adivinó? ¿Quién adivinó? Sí. Era un relámpago. El sonido de los rayos de truenos es muy grueso. Entonces es grave. Grave, grave. ¡Bien! Siguiente sonido. Escuchen, niños. ¡No! ¿Qué tipo de sonido será ese? Es un sonido que emiten es grueso. Entonces es un sonido grave. Pero, ¿quién es? Es el señor león. Sí, su sonido es grave, niños. Sí. Siguiente sonido. Escuchen. Es el sonido. ¡Bien! De una flauta. De una flauta dulce. Entonces su sonido es agudo. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Qué bien lo han hecho niños! Bien, entonces la tarea del día de hoy se encuentra en el tomo A, en la página 104. En la página 104 dice, reconocemos los sonidos que son agudos y que son graves. El pajarito, como les decía, ¿su sonido es agudo o es grave? Tienen que pintarlo, ¿no? Coloreamos de color amarillo el que tiene un sonido agudo y de café el que hace un sonido grave. Damos la vuelta a la hoja y en la página 105 tienen que responder a la consigna. ¿Sí? Bien, niños. Espero que les haya gustado el tema de hoy. ¡Qué interesante, ¿no? Saber más de los sonidos. Entonces, recuerden siempre cuidar el sentido del oído porque es muy importante para que podamos escuchar los sonidos de todo nuestro entorno, ¿sí? Entonces, niños, nos vemos la siguiente clase. Recuerden siempre que los quiero mucho, mis niños. Adiós. Les mando muchos besitos. Adiós, mis niños.